El Juzgado de Distrito Penal Especializado en Adolescentes de Ginoteca sentenció a seis años de prisión al joven Hermin Donaire Palma Valladares por ser el autor de la violación y asesinato en contra de un niño de 12 años. Palma fue juzgado en un tribunal de adolescentes porque cuando ocurrió el crimen tenía 17 años. El 22 de abril el joven cumplió 18 años de edad en prisión. De acuerdo con la sentencia Palma Valladares cumplirá su condena en las celdas destinadas para adolescentes en el sistema penitenciario Guasalali en Matagalpa y saldrá en libertad el 19 de febrero del 2029 tomando en cuenta que desde hace tres meses se encuentra detenido. El niño de 12 años de iniciales o AAB fue reportado como desaparecido el 13 de febrero cuando regresaba a su casa en la comunidad Santa Rosa de Olasquincito, Guamblán, jurisdicción de Huigulí, Ginoteca, pero fue encontrado muerto a unos 50 metros de su hogar al día siguiente. Según las investigaciones hechas por la policía, Palma Valladares abusó sexualmente al menor de edad antes de asesinarlo. El cuerpo del niño presentaba heridas de machete sobre todo en el abdomen. El padre del niño, Nicolás Acuña, en declaraciones a medios locales, relató que su hijo salió de la casa ese 13 de febrero en busca de unas peras de agua, pero le agarró la noche y se quedó durmiendo en la casa de un vecino. Al día siguiente a eso de las 9 de la mañana, el menor de edad se dispuso a regresar a su casa, pero nunca llegó. Al transcurrir las horas, el padre del niño comenzó a buscarlo y fue hasta en la noche que Acuña encontró la dantesca imagen de su niño con el abdomen partido en dos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.